Miren yo aquí me estoy serviendo mi vasito de agua, yo tengo un problema con el agua, me encanta demasiado. Así que buenos días mi gente, siempre hay que desayunar bien, tomar bastante líquido, si puede ir eliminando todas esas cosas con sabores artificiales, mucho que mejor. Vamos a vivir más tiempo y nuestra vida va a ser mucho más sana. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo algo muy rico, les traigo algunas recetas que realmente me encantan, que son frijoles colorados con chorizos, que es una receta muy chapina, muy nuestra, así que hoy vamos a atinarnos a nuestro bello país de Guatemala, cocina delicioso y también a María nos traigo buenísimo, así que le damos los buenos días. Tenemos en esta mañana, pues secciones, tenemos el reto de la alacena y también vamos a preparar un delicioso pollo a la pimienta, gracias a toda la comunicación que nos ha llegado a través del correo electrónico, a través del Delibox. Así que iniciamos con esta receta tuya, que viene precisamente de alguien que nos envió fotografía de su alacena. Ay, claro que así mi gente, esto es el reto de la cena. Muy bien, entonces vamos rapidito a ver ingredientes para preparar lo que está delicioso. Vamos a ver ingredientes. Para delicia de frijoles colorados, una pasta de tomate naturas, una cucharada de aceite de oliva, una libra de chorizo extremeño, cortado en rodajas, una libra de chorizo ahumada cortada en cuadros, también vamos a utilizar copetines, media libra copetín, frijoles colorados, una libra, un litro de caldo, también quemadas y un manojo de culantro, ajó, laurel, tomillo, pizca de sal y pimienta. Así que vamos rapidito a poner agua. Vamos poniendo agua en nuestra sartén, en nuestra olla. Una buena cantidad de... Ah, sí, agüita. Y voy a sacar por acá una sarténcita para calentarla. Vamos a poner a full todo esto aquí. Full temperatura. Ok. Ahora sí. Si no tenemos caldito de pollo a mano, yo voy a utilizar hoy... Por acá tenía... No sé qué lo hice. Por ahí lo dejé. ¿Qué es? Se perdió. Mi... Mi sazonador. Bueno, por ahí lo dejé. Ya lo voy a encontrar. Lo tenía justo en la mano ahorita. Aquí lo puse a ver. Ya vieron. Ya sabía, ya sabía. Que tenía en algún ladito. Vamos abriendo. Este es el sazonador completo de la Nour. Voy a agregar solamente la mitad. Sí. Solamente la mitad. Y voy a ir moviendo. Que vaya poco a poco ahí. Me traigo todos mis ingredientes. En un poquito de aceite. Voy a poner... mi chuleta. Miren qué rico la chuletilla. Está ahumadita, así que no hay problema de cocción ni nada. Esta pueden comer en cruz, si quieren. Vamos a sacar el huesito. Va por aquí. Y voy a partir... en cuadros. Y el huesito, ¿qué lo hacemos? No, pues el huesito lo echamos, claro que sí. Nos va a dar muy buen sabor. Solo voy a saltear un poquito en una sartén caliente. ¿Para qué? Para que esta va soltando sus aceites y grasas naturales. Y esto nos va a proporcionar, simplemente, mucho más sabor. Delicioso, miren, delicioso. ¿Veis? Voy agregando para acá. Que vaya dorando. Solo quiero que libere grasas, nada más. Esto no hace falta cocinarlo demasiado. Yo te lo pongo al otro lado. Esto es como que parece un muy, muy buen tocino. Así de rico es esto. Igual mi copetín, lo que voy a hacer es cortarlo de una vez. en rodajas. No muy gruesas, tampoco muy finitas. Queremos algo que realmente se pueda cocinar y degustar muy bien. Bien. Con esta combinación de sabores, la chuleta, el chorizo. Lo pongo aquí con el choricito. El copetín lo voy a poner así, así nomás. Quiero que suelte también su grasa en el agua. Quiero cocinarlos un poquito nada más. Voy mezclando por acá. Vamos a dorar también un par de ajitos. Ahí estamos. Vienen que, voy a poner por acá que vayan dorando. Vamos a una pausa y ya venimos. Bueno, preparando, Chef Mario, estos deliciosos frijoles y como siempre está el tip culinario de la preparación del frijol, Chef, los dejamos en remojo toda la noche. ¿Qué consejo nos das? Creo que así los pueden dejar en remojo toda la noche completa, 24 horas. O ya presto, a fuego lento o la pueden poner también en la olla de cocción lenta que va acá muy bien. Miren, por acá tengo ya chulitos cocinados. Los pongo con todo y ajo y voy agregando los frijoles colorados con todo y su caldo. Previamente cocidos, ¿verdad? En olla de cocción lento me gusta a mí también. En cualquiera de las dos, en presto o lento va a quedar muy bien. Vamos mezclando por acá y por acá. Voy a agregar ahora mi pasta natura. Es una excelente aliada en la cocina para estos sabores, para estas recetas, como para hacer también unos buenos espaguetes de la boloñesa. Usamos salsa natura porque nos va a quedar muy bien. Voy a poner solamente dos cucharadas. Y esta pasta que es más concentrada, ¿no? Es mucho más concentrada, es un sabor muy diferente a las demás. Es algo que queda delicioso. Lo voy mezclando por acá para que se vaya deshaciendo. Y hoy nos platicas en el dato curioso del chorizo, Chef. Vamos a ver qué hay sobre el chorizo embutido original de la península ibérica, tradicionalmente en la cocina ibérica y de las regiones con influencia culinaria española. Aparecen, pues, todos estos embutidos que son embutidos de calidad. Mucha gente ha preguntado, mira, Chef, ¿y los famosos cerdos ibéricos? ¿Cuál es la diferencia con estos cerdos? Son cerdos que comen mucha bellota, ¿sí? Se crean al aire libre, su carne es totalmente diferente a la que nosotros hemos comido por acá. Es algo muy, muy rico. Vamos a ver cómo va esto. El culantro lo voy a poner de último. Por aquí. Le falta un poquito nada más de pimienta, un poco de sal. Le ponemos hojita de laurel, ya le agregué una, la poné la otra y una pizquita de tomillo, no demasiado para no invadir ese sabor que tiene el tomillo tan fuerte que nos quede muy bien. Ahora sí, dejamos esto cocinar tranquilamente ahí, que vaya dando ebullición, que los sabores se vayan liberando de todas estas carnes que tenemos ahí adentro que son espectaculares. Para mientras, vamos a ver el repasando de esta herta que va a quedar buenísima. Vamos a ver rapidito. Para delicios de frijoles colorados, en una olla colocamos un poco de aceite, el chorizo extremeño, la chuleta, copetines y dejamos dorar un poco. Agregamos los frijoles, caldo de pollo, la pasta de tomate naturas, tomillo, laurel, pizca de sal y pimienta y mezclamos todo. Dejamos cocinar, dejamos cocinar todo muy bien. Por aquí, voy moviendo esto, esto va a tener un sabor más intenso. Me quedo picando por acá mi culantrito. Acompañamos con arroz blanco, dice tu sugerencia. ¡Qué delicia! Con esta pasta naturas, pues esta receta que Chef nos acaba de enseñar, vemos que también pasta naturas nos sirve para esos guisos concentrados. Y de este lado de la cocina, un pollo a la pimienta. Leemos los ingredientes, ¿me acompañan por favor? Vamos a utilizar lo siguiente. Bueno, con mucho olor a pimienta, delicioso. Esta receta nos pide una cucharada de margarina de mirasol dietética, dos filetes de pechuga de pollo abiertos en libro, una cucharadita de sazonador de pollo completo nor. Utilizamos también una taza de queso oaxaca cortado en cubitos o en rebanadas, cuatro hojitas de espinaca grande limpia y por último dos cucharadas de pimienta gorda. Bueno, vamos a poner entonces el pollo a sazonar. Vamos a irlo poniendo con sazonador de pollo completo de un lado vamos a darle la vuelta y sazonamos muy bien. Ese será el primer paso de nuestra receta. Vamos a ponerle de este lado otro poquito de sazonador de pollo completo. Les cuento que este sazonador tiene cebolla, tiene chile, pimiento, tiene ajo y por eso decimos sazonador de pollo completo nor. Lo pueden utilizar para infinidad de recetas. Les invito a que lo prueben, está delicioso, pueden preparar el pollo, también pueden utilizar para hacer un tipo de sopa así tipo consomé que lleve ligeramente, ya le van agregando ustedes las verduras que más les guste. Y bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de esta pimienta gorda, tenemos precisamente en el dato curioso hablábamos de este tipo de pimienta que también le llaman pimienta de cayena, le llaman también tabasco, pimienta chapas o pimienta de jamaica, pimienta gorda y bueno, también este tipo de pimienta procede de un árbol que se llama pimienta dioca y sus frutos secos son los que precisamente se emplean como condimento también en diversos platillos y el olor es similar a una combinación de clavo, canela, pimienta gorda y nuez moscada, por eso es que en el inglés se les denomina también all spice o todas las especias es deliciosa es un olor increíble buena combinación vamos a la pausa y regresamos enseguida muy bien vamos a ver como se amaya con su receta mis frijolitos ya están casi bien punto también vamos vamos porque vamos a agregar margarina mirasol ideal para cocinar para hornear para repostería mirasol que también está enriquecida con vitaminas A y B miren que bonito color tiene vamos a hidratar un poco nuestra sartén entonces con un trocito pueden utilizar mirasol dietética para bajan calorías yo estoy utilizando mirasol original y también está mirasol maíz que es muy bueno entonces regresando a este tema de este pollo la pimienta ponen ustedes esta pimienta gorda que se las van a encontrar ustedes así que dijimos que se llama también all spice porque tiene ese ligero aroma también a clavo de olor no es moscada y pimienta lo ponen en un en un molino como el que tengo yo acá pero yo ahorita hice estuve pues haciéndolo un poco antes sobre un plato estuve tratando de moler la pimienta para que me hiciera una pequeña capa porque esto realmente tiene que ir casi que empanado a la pimienta y bueno ya no le vamos a echar más obviamente porque va a quedar un poco picantito pero si es un pollo precisamente all spice así como decía en nuestro dato curioso y bueno ustedes tienen dos opciones tienen opción uno ponerle en este punto lo voy a pasar a la tablita el pollo ponerle aquí adentro la espinaca y el queso pero yo por efectos de tiempo sería luego doblarlo teniendo ya la espinaca y el queso doblarlo y ponerlo a cocinar yo por efectos de tiempo voy a ponerlo abierto sobre la sartén porque si no no se me va a cocinar quedaría un pollo gordo un anfilete gordo quedaría muy bonito porque luego ustedes dejándolo cocinar con un poco más de tiempo podrían incluso partirlo a la mitad y apreciar pues el relleno de la espinaca y el queso son dos elementos que tenemos hoy acá y bueno yo ya limpié un poquito unas hojas de espinaca entonces la variación que le vamos a hacer es ponerlo precisamente sobre el pollo vamos a apreciar que bonito que se ve también pues con esa capa de pimienta ligeramente muy especiado nuestro pollo si a ustedes les gusta menos intenso pues le ponen menos pero va a quedar ligeramente picante bueno y como vemos aquí le estamos cocinando con margarina de mirasol fuego alto que le va a dar también pues ese brillo precioso a nuestro pollo vamos a dejarlo unos minutitos si ustedes desean también como yo les comentaba si les queda el filete muy grueso pues le pueden agregar una taza de caldo de pollo que es precisamente nuestro tip culinario le ponen el calito de pollo lo tapan como siempre ya saben ustedes que son expertos de la cocina que el pollo nunca lo comemos crudo no hay que tu tres cuartos ni que nada el pollo tiene que estar bien cocido pero siempre con la observación jugoso no nos puede quedar porque quede bien cocido no nos queda seco no el pollo que tiene que quedar bien cocido pero al mismo tiempo jugoso es decir suave esa carne verdad o sea que también el tiempo no se nos tiene que pasar tampoco tenemos que ser exagerados y decir ay no se tiene que cocinar que se quede ahí no porque entonces vamos a tener un resultado pues este no deseado miren vamos dándole la vuelta ya tomó un color bonito ya el filete delgado pues se nos va a cocinar mucho más rápido y ahora mismo podemos ir agregando la espinaca no vayan a poner más sal no vayan a poner más pimienta porque entonces nos va a quedar un poquito muy picante si es para pequeños para chicos de la casa les recomiendo utilizar menos cantidad el queso miren yo lo fui poniendo en rebanaditas para irlo poniendo encima ¿sí? este queso le va a dar un riquísimo aroma sabor mejor dicho aroma no tanto como sabor a este pollo que ya está bastante aromático con esta pimienta tuve oportunidad de conocer una bodega una finca donde producían esta pimienta gorda de verdad se imaginan ustedes pues una bodega donde está todo ese olor de la pimienta realmente respiras y es como que hasta las neuronas reaccionan todas tus neuronas por cierto que mi suegra me dio un tip que oler romero es bueno para prevenir el alzheimer dice mi suegra que yo lo relaciono con que este tipo de olores de verdad despiertan todos tus sentidos chef a que sí a que sí a que te recuerda son olores de dulces más que todo se usa mucho para dulces para para salsas y cuestiones así es muy rico es delicioso así que dejamos nuestro pollito a la pimienta por ahí y repasamos tenemos este pollo a la pimienta condimentamos las piezas de pollo con el sazonador en el centro como les decía la opción uno para cocinarlo colocamos la espinaca y el queso colocamos también pimienta por ambos lados de los filetes colocamos en un sartén margarina mirasol dietética freímos el pollo hasta que se dore por ambos lados y se cocine por el centro disfrutamos y servimos vamos a dejar otro ratito ahí si desean lo tapan para que el queso también se derrita y vamos a la pausa y regresamos ya venimos muy bien miren como fue quedando el pollo ustedes dejan que se cocine bien lo pueden tapar como les habíamos recomendado es un delicioso pollo que recomendamos pues acompañar ya sea con un arroz o también con una rica ensalada de tomate les quedaría muy bien vamos contigo chef como quedó ese frijolito miren estos frijoles quedaron demasiado espectaculares demasiado ricos miren miren esto miren por acá voy sirviendo miren que rico que cosa madre tortillas recién hechadas del comal un buen arroz aguacatillos que cosa madre no a esto no le echaría crema yo a esto no le echaría crema yo no a esto no le echaría crema esto esto es mágicamente deliciosa los sabores son muy intensos como mucho mejor es mucho más sano eso muy buen consejo y recordarles también que pueden comunicarse a nuestra producción marcando el 1-801-135-3837 así es y nos pueden escribir a consumidor arroba sac johnundilever.com y la página web ¿cuál es la página web? es www.secretosdecocina.com esta es una comunidad espectacular donde ustedes llegan ingresan le mandan un código van a volver a ingresar y ahí que van a encontrar van a encontrar recetas van a encontrar tips van a resolver sus dudas y pueden también ustedes hacer su muro digámoslo así donde ustedes van a ir poniendo sus recetas y todo Centroamérica las puede ir viendo y pueden ir ahí conversando con los chefs y todo así que algo que está muy genial ya saben que ahora las redes nos invaden entonces seamos parte de ellas en una red donde todo cambia que es la cocina y bueno también desde la semana pasada a través de www.secretosdecocina.com el recetario del día del cariño está bien bonito trae postres trae entraditas por ahí pasta todas las recetas de celebración del día de San Valentín que todavía podemos seguir preparando durante todo el mes de febrero y bueno también preparándonos ya para recetario de verano no pierdan el contacto con www.secretosdecocina.com y mañana chef que vamos a tener mañana viernes mañana viernes que hay miren esto pasta margarita esta pasta me encantó y un error hindú así que mi gente nos vamos un beso chao provecho despierto y te recuerdo al amanecer espera otro día por vivir sin ti el espejo no miente me veo tan diferente y me haces falta tú la gente pasa y pasa siempre tan igual y me haces falta y me haces falta y me haces falta